El equilibrio es un estado deseado en todas las áreas de nuestra vida. Nos permite encontrar armonía, estabilidad y paz interna. En el ámbito esotérico, existe un concepto conocido como código de activación del equilibrio. Este código es una herramienta que nos ayuda a sintonizarnos con la energía del equilibrio y a manifestarla en nuestras vidas. En este video, exploraremos en qué consiste este código y cómo podemos utilizarlo para encontrar un mayor equilibrio en todos los aspectos de nuestra existencia. ¿Qué es un código de activación del equilibrio? El código de activación del equilibrio es una combinación de símbolos, palabras o intenciones que nos permite acceder y canalizar la energía del equilibrio. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a encontrar la armonía y la estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, ya sea física, mental, emocional o espiritual. Este código actúa como un recordatorio y una conexión con la energía del equilibrio, permitiéndonos sintonizarnos con ella y manifestarla en nuestro ser. El significado del equilibrio El equilibrio es una fuerza universal que busca la armonía y el orden en todo el universo. En nuestras vidas, el equilibrio se manifiesta como una sensación de calma, estabilidad y paz interna. Cuando estamos en equilibrio, nuestras energías están alineadas y fluyen de manera fluida y armónica. Experimentamos una sensación de plenitud y bienestar en todas las áreas de nuestra existencia. Utilizando el código de activación del equilibrio Para utilizar el código de activación del equilibrio, es importante crear un espacio tranquilo y libre de distracciones. 3. Puedes realizar el siguiente proceso. 1. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde te sientas cómodo. Siéntate en una posición relajada, cierra los ojos y respira profundamente varias veces para relajar tu mente y cuerpo. 2. Intención. Establece la intención de conectarte con la energía del equilibrio y permitir que fluya en tu vida. Puedes afirmar en voz alta o en tu mente, estoy abierto barra diagonal a para recibir y manifestar el equilibrio en todas las áreas de mi vida. 3. Visualización. Imagina un símbolo o una imagen que represente el equilibrio para ti. Puede ser algo simple como una balanza o algo más abstracto que te transmita la sensación de armonía y estabilidad. Visualiza ese símbolo o imagen brillando con una luz radiante y envolviéndote con su energía. 4. Recitación. Pronuncia en voz alta o en tu mente una afirmación relacionada con el equilibrio. Puedes decir, soy un canal abierto para la energía del equilibrio. Mi vida se encuentra en perfecta armonía y estabilidad en todos los aspectos. 5. Sintonización. Permanece en ese estado de conexión con el símbolo, la imagen y la afirmación del equilibrio durante unos minutos. Siente cómo la energía del equilibrio fluye a través de ti, nutriendo cada célula de tu ser. 6. Agradecimiento. Finaliza tu práctica agradeciendo a la energía del equilibrio por su presencia en tu vida. Expresa tu gratitud por la armonía y la estabilidad que se manifiestan en cada área de tu existencia. Beneficios del código de activación del equilibrio. El código de activación del equilibrio puede aportar una serie de beneficios a nuestra vida. 1. Bienestar emocional. Nos ayuda a encontrar un equilibrio emocional, gestionando de manera efectiva nuestras emociones y encontrando la calma en situaciones desafiantes. 2. Estabilidad mental. 2. Favorece la claridad mental, permitiéndonos tomar decisiones más equilibradas y sabias. 3. Nos ayuda a superar la confusión y encontrar un pensamiento claro y centrado. 3. Salud física. 4. Al encontrar el equilibrio, nuestro cuerpo se equilibra y fortalece. 5. Nos sentimos más enérgicos, saludables y vitales. 6. Relaciones armoniosas. El equilibrio nos permite establecer relaciones saludables y equilibradas con los demás, promoviendo la armonía y la comprensión mutua. 5. Crecimiento espiritual. Al estar en equilibrio, nos abrimos a un mayor crecimiento espiritual. Nos conectamos con nuestra esencia divina y nos acercamos a una mayor comprensión del universo. En resumen, el código de activación del equilibrio es una herramienta valiosa para encontrar armonía y estabilidad en nuestra vida. Al utilizar este código, podemos sintonizarnos con la energía del equilibrio y manifestarla en todas las áreas de nuestra existencia. Recuerda que el equilibrio es un proceso continuo y dinámico, y puede requerir práctica y atención constante. Pero a medida que nos alineamos con esta energía, experimentaremos una vida más plena, satisfactoria y en armonía.